El senador de la República, Alejandro Armenta Mier, informó que el próximo mes, es decir, en febrero, en unos días más, solicitará licencia en el Senado para poder participar en la elección extraordinaria al gobierno de Puebla como posible candidato de Morena. Morena mencionó que no sentirse en desventaja, o mencionó no sentirse en desventaja, frente al candidato Barbosa, pues a su parecer, dice, hay piso parejo para quienes aspiran a la candidatura. Sin embargo, Armenta dijo que todos tienen derecho a ser medidos y que todos tienen derecho a buscar ser candidato de Morena al gobierno de Puebla. No habrá de mi parte una contienda interna de descalificación, no habrá en su momento de mi parte una estrategia ni una campaña de ataque a nuestros adversarios, porque no lo son. Por eso, amigas y amigos, nuestro proyecto tiene causa, tiene razón, tiene origen. Creo en Andrés Manuel López Obrador, me convenció su lucha. Lamento, lamento, Inés, no haber estado aquí.